Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hablarles de lo que vendría siendo el mantenimiento del día de mañana de la versión japonesa Esto llegaría a la versión global el día martes o lunes, dependiendo del país de donde estés Ok, tenemos que van a meter el evento de cofres de Hulk Recuerden que en este evento de cofres puedes llegar a conseguir de 10, 3 diamantes Entre otros materiales muy útiles, ok Esto va por probabilidad, cada que abres un cofre y no te sale un cofre especial Que es este cofre dorado, va aumentando la barrita Una vez que llegue al 100% pues obviamente tienes el 100% que te sale un cofre y consigas una de estas cositas Recompensas generales que vamos a encontrar en los otros cofres Que son estos de aquí, los rojitos que vamos a estar abriendo Pues son estos, como pueden ver, son recompensas neutrales, bien Va a llegar una torre de pruebas, cosa que me parece bastante bien ¿Por qué? Porque esta torre de pruebas va a venir con moneda de Super Awakening Que justamente con una collab con 4 personajes que es subir a 6 estrellas Bueno, 3, sin contarla gratis la verdad Pues yo creo que a muchos les vendrá bien el tema de las monedas de Super Awakening Junto 3 pendientes, 200 yunques, entre otros materiales que la verdad es que va a hacer falta Tenemos un evento de donación al pueblo, no olviden donar a los 6 pueblos del juego Para obtener 6 pendientes SR, SR y R Tenemos por aquí un evento del Fuerte de Solgrés Y lo más importante viene aquí, gente Se solucionan un montón de problemas que había y vamos a ir uno por uno Se solucionan un problema por el cual la batalla se congelaba cuando Albedo causaba daño al enemigo Con un contraataque en ciertas situaciones durante la fase 2 en el segundo piso de Eivir Tenemos que se solucionan un problema por el cual cuando Albedo usa una habilidad inindocable Que es la postura, con una calificación de 2 estrellas o más en el turno en el que comienza la batalla El efecto de defensa absoluta desaparece y el efecto de provocación también desaparece Este era un error que en varios videos pudieron haber visto Que yo tenía la postura y justamente te acababa todo menos Albedo De ahí tenemos en PvP de PvP Vaisel Tenemos que un aliado, en este caso Ruler, Tyrant Demo King Cayó mientras Lilia del Deseo estaba presente en la formación de amigas Se solucionan un problema por el cual la batalla no ha progresado O sea que se quedaba como estancada, o sea bloqueado por así decirlo De ahí tenemos que un problema por el cual el texto, el límite de composición del equipo excedido Puede aparecer en el oponente emparejado en PvP Festival Esto es en el 8 de Vaisel Cosa que esto no debería pasar en el general Si no esto nada más debería pasar, lo que vendría siendo el PvP del Caos Se solucionó un problema por el cual el texto Se excedió el límite de composición del equipo Se mostraba en el oponente emparejado en PvP del Caos Y la batalla no se podía librar Ok, esto que se debería aplicar la función de penalización por exceso de costo Que se eliminó temporalmente Se había eliminado creo que por este error Pero yo me tocó ver equipos donde excedían Y no les aparecía Pero bueno, se está arreglando De ahí tenemos que hacerse un problema por el cual Glass King nos va a mostrar correctamente Con el hombre de 10 alas usado en los objetos sagrados Espada Aurora, lejano, norte No sé quién es el hombre de 10 alas, la verdad Pero bueno, lo más importante de esto es lo del albedo Y yo espero sinceramente que den una compensación buena Mínimo, yo que sé, una multi o un poquito más Porque el albedo este salió malilla O sea, salió malilla Y sí que a muchos nos costó varios PvP Entonces, no te creas, no te creas Tenemos que se mejoran las condiciones de activación De las técnicas de combate especial en algunos personajes No sé si se lograban ver Que justamente cuando matabas al Rey Demonio Se subían de rango las cartas Pero ya se iba muerto Y se iban las cartas subidas de rango Pues ya no va a pasar, si se murió Ya no se va a subir de rango y pues normal Y sería todo gente, realmente son noticias muy rápidas Aquí la cuestión es ver que en el Marvel realmente Nos vaya a compensar por lo del albedo Que a otras veces ha pasado Y sí que compensan cuando hay bugs en los personajes Pero ahorita ya se habían tardado bastante en arreglarlo Quizás no encontraban muy bien cómo hacerlo Pero bueno, parece que va a estar solucionado Vamos a tener defensa absoluta Y creo que ahora sí vamos a poder ver 100% bien La funcionalidad del albedo Al 100% Así que bueno gente, sería toda mi parte Yo espero que les haya gustado el video Es un video cortito Simplemente informativo Y ya estaría Nos estamos viendo gente Con el próximo montón Y hasta la próxima Chau chau